Cada año, el 30 de abril, celebramos con gran alegría y gratitud el Día del Niño. Cuando nace un niño, nace la esperanza de un mejor mundo. Un niño es el tesoro más grande del mundo. Jesús siente una gran predilección por los niños y los pone como ejemplo de inocencia, sencillez y pureza de corazón. Los niños no son diplomáticos, dicen lo que sienten, dicen lo que ven, dicen lo que piensan. No son personas dobles, son valientes, capaces de hacer preguntas difíciles sobre la vida y la fe, y muchas veces ponen en dificultades a los papás. Si aquella quiere regresar a la escuela, para saludar a sus compañeros, abrazar a sus amigos, jugar, correr, extrañan a sus queridos maestros, y ellos los extrañan también a ustedes. Pero tengan paciencia, sean fuertes, no tengan miedo, sean cuidadosos, tomen su sana distancia, y esto también pasará. Disfruten su día en compañía de sus papás, hermanos, familiares. Hay una canción que dice, que canten los niños, que alcen su voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sonro. En ellos está la verdad. Muchas felicidades, queridos niños, Dios los come de bendiciones, y la Santísima Virgen María los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.